¡Hola chicos! Espero que estén súper bien, el día de hoy les tengo el unboxing de la figma de LinkedIn Lean of Zelda Twilight Princess. Primero que nada les mostraré cómo se ve la caja de esta figura, que a mí la verdad me encantó la pequeña decoración que tiene de la Halloween Crest al frente, está súper padre, súper bonita. Por cada lado y al reverso de la caja podemos ver al link en diversas poses que más adelante trataré de recrear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está súper precioso, todos los accesorios se ven muy muy bien detallados, la verdad es que está increíble esta figma. ¡Suscríbete al canal! Los accesorios que incluye son el Glow Shot, una extensión de este mismo, la Espada Ordon, el Hero's Bow, una Flecha, el Hawkeye, la Bola con la Cadena, el Hidden Shield y la Master Sword. Esta figura incluye dos bases, la cual una es para el Link y la otra es para los accesorios tales como la Bola con la Cadena y la extensión de Glow Shot. Incluye dos tipos de rostro intercambiables extra y tres pares de manos extras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!